¡Hola viejas viajeras! El día de hoy vamos a hacer un tag que nos retó The Festive Couple para hacer que es mi primera vez en Disney Muchas gracias chicos por tanto apoyo La primera pregunta es ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, en mi caso yo fui en 1987, o sea mucho tiempo atrás era muy chiquita, tenía 3 años y a mí lo que más me gustó de Disney fue a primer impacto cuando vi a los personajes porque era como traspasar la realidad de las películas y verlos en vivo indirecto entonces mi mamá siempre recuerda y comenta la anécdota de que yo salía corriendo atrás de todos los personajes que veía no tenía ningún tipo de frenivitorio y me colgaba de todos los personajes y quería fotos y quería abrazarlos y quería, no sé, estar un ratito con ellos y hablar y bueno, la verdad que sí, como dice Jimmy, para mí fue algo mágico y bueno, fue un sueño bueno, mi primera vez fue en el año 2012 yo toda mi vida quise ir a Disney era un sueño que no se me cumplió en la infancia porque bueno, mi mamá, pobre, trabajaba y trabajaba pero nunca podía llevarnos y todos los años era una historia de este año vamos, este año vamos y nunca pudimos así que yo decidí cuando empecé a trabajar que lo primero que iba a hacer era ahorrar para ir a Disney y eso fue lo que hice, empecé a trabajar, empecé a ahorrar y dije listo, es el momento de ir, tengo la plata suficiente así que me embarqué en el viaje y la verdad es que no me decepcionó para nada no solo no me decepcionó, me volvió loco loco loco, todos los años a partir de ese momento básicamente todos los años he ido a Disney acompañado de Meli y los últimos ya 5 años así que nada, es una cosa que me dejó a mí súper impactado a mí lo que más me gustó fue, que no voy a olvidar fue ver los fuegos artificiales por primera vez con el castillo nunca pensé que me iba a hacer llorar ese show pero efectivamente así fue y todavía el día de hoy cada vez que veo ese show me caen lágrimas la segunda es el mejor show que ya no está bueno en mi caso, para mí el mejor show que ya no está fue el parade que vi en 1987 no recuerdo el nombre así que si lo saben por favor comentenlo igual lo vamos a investigar que recuerdo que estaba, había toda una carroza de Peter Pan y estaba Capitán Garfield que iba y venía y la realidad es que a mí me asustó mucho me puse a llorar y siempre lo recuerdo y me gusta porque obviamente después también vi a Minnie y a Mickey y bueno y fue como también como decía antes mi sueño hecho realidad porque yo los veía siempre en los dibujitos y como que verlos ahí era wow pero sí, para mí ese fue un gran parade después la próxima vez que volví fue con Jimmy y obviamente ya no estaba porque van cambiando con los años y bueno y creo que para mí ese fue como como un recuerdo que me hubiese gustado volver a verlo bien y en mi caso el show que más me gustó que ya no está es el parade que había en Hollywood Studios de Pixar que era un show donde tenía personajes de Monsters Inc, de Toy Story, de Up y la verdad es que me decepcionó en el momento que lo sacaron y volver a verlo es algo que está volviendo ahora a Pixar con todo esto que está pasando en Disneyland de Pixar Pier y demás así que espero que traigan algo así también a Disney World de vuelta la tercera pregunta es la mejor atracción que ya no está bueno creo que coincidimos en esto que es una atracción que ya estamos extrañando a nosotros más que nada por la nostalgia creo es la de The Great Movie Ride de Disney Hollywood Studios en mi caso para mí cuando fui con Jimmy a Hollywood Studios fue la primera vez en ese parque porque en 1987 solo estaba Epcot y Magic Kingdom o sea que puede decirse que también tuve mi primera vez en los parques junto a Jimmy bien, si este, no, a mí lo que yo extraño por lo menos a la atracción son, eran películas icónicas clásicas, los animatrónicos la verdad es que eran excepcionales, eran increíbles las escenas, la escena de Mary Poppins la escena de Singing in the Rain son escenas que, son películas que a nosotros nos gustan mucho que vemos más de una vez o sea, yo diría que hasta por ahí una vez por año las repetimos así que nada, es una atracción que extrañamos pero sabemos que lo que se viene es emocionante en este caso es la atracción de Mickey Mouse así que estamos emocionados por eso también si, tal vez la cuarta es tu peor experiencia en tu primera vez mi peor experiencia en mi caso por lo menos fue viendo uno de los shows, en este caso era Fantasmic la gente que no entendía el idioma se puso a gritar y empezó a reírse era un grupo grande de personas que decía no entiendo el idioma, que están hablando que dicen, se mataban de risa y nada, la verdad es que estaban arruinando la experiencia que para mi era la primera vez viendo ese show que es uno de mis favoritos y se vio de una manera arruinada bueno, en mi caso la experiencia fue tragicómica estábamos en Magic Kingdom caminando por Main Street y mi papá estaba filmando y mi mamá iba caminando de espalda llevándome a mi en el carrito mi papá iba comentando todo lo que se veía en la filmación lo ponía gracioso y en eso viene el tranvía como decía, que pasa por Main Street y mi papá empieza a gritarle a mi mamá y dijo, Mónica, Mónica, Mónica y mi mamá nunca se enteró hasta que casi lo teníamos bien cerquita y bueno, ahí fue cuando nos corrimos y obviamente fue gracioso, pero a la vez fue una experiencia un poco rara porque mi papá nos estaba gritando y nosotros no entendíamos por qué pero bueno La número 5 es la foto más chistosa y en este punto vamos a coincidir en nuestra primera vez en los parques juntos Sí, en mi caso para mí la foto más chistosa fue cuando le estábamos sacando una foto al Tarzan y Tarzan tomó la cámara y se empezó a sacar fotos a veces más, más, más cerca y bueno, después tuvimos como 10 fotos de Tarzan en la cámara de diferentes ángulos de su cara bien, bien cerca, primer plano Sí, porque hacía interpretando al personaje obviamente, que no entender qué es lo que teníamos en nuestras manos así que fue una situación graciosa en la cual le teníamos que explicar la tecnología de una cámara a Tarzan bueno, y por otro lado tuvimos otra experiencia que nos resultó muy graciosa que fue en The Crystal Palace que es donde se puede comer con los personajes de Winnie Pooh en Magic Kingdom uno de los cast members nos preguntó si queríamos una foto y le dijimos que sí y bueno, sacó la foto, nosotros en ese momento no dimos cuenta pero cuando nos la devolvió nos devolvió el celular sí, el celular tenía una foto una selfie sacada a él con cara con cara chistosa así que ahora acá la pueden ver pero bueno, fue un momento gracioso la número 6 es el mejor tip para tu primera vez en Disney World bueno, coincidimos con Jimmy que para nosotros el mejor tip es planificarse, organizarse sí, ya tenemos un video hecho en cuanto a tips si lo quieren ver vamos a dejar el link acá arriba la número 6 es el mejor tip para tu primera vez en Disney coincidimos con Jimmy que el mejor tip para una primera vez en Disney es planificar, organizar el viaje ¿no? sí, yo diría que eso es lo fundamental para tu primer viaje a Disney organizarse si bien muchas veces caemos y no sabemos qué hacer entonces se vuelve un poco tedioso el tema de organizar sobre la marcha pensando qué hacer, qué no hacer entonces tener todo planificado es una buena forma de ahorrar tiempo y aprovecharlo al máximo y aprovecharlo al máximo así que si quieren ver más tips acá vamos a dejar el link del video donde le damos 10 tips para los parques de Disney la número 7 es qué edad tenías y en qué año fuiste en mi caso fui en el año 2012 tenía 22 años así que ya era grande pero bueno, Disney nunca deja de ser una experiencia mágica no importa la edad que tengamos y en mi caso, como dije en la pregunta número 1 tenía 3 años y fui a 1987 por favor no sabía en cálculos de cuántos años tengo cuáles conviertes bueno, la pregunta número 8 es cuál es tu personaje favorito la tuvimos que hacer de vuelta porque no nos dimos cuenta que la cámara se había apagado así que por eso Nelly tiene otra ropa bueno, mi personaje favorito es Mickey y coincidimos con Jimmy porque es todo un icono en los parques y en las películas y es quien dio origen a todo entonces creo que sí que es nuestro principal personaje sí, para mí igual siempre que vamos a los parques hay que sacarse fotos con Mickey o sea, no nos podemos ir de los parques sin la foto con Mickey no importa si ya tenemos un millón de fotos con Mickey no es un viaje de Disney si no nos sacamos una foto con el ratón así que siempre que lo vemos con ropas diferentes sea por ocasiones especiales hacemos la fila sin importar si es una fila de 3 horas sí, tal cual la número 9 es época en la que fuiste bueno, en mi caso creo que fui en otoño que era septiembre, octubre yo era muy chica entonces no recuerdo pero por lo que me comentó mi mamá es que estaba embarazada de mi hermano y que más o menos por los cálculos era septiembre, octubre del año 1987 y en mi caso yo fui en marzo y era principio de la primavera así que me tocaron días muy agradables por lo tanto mi experiencia fue genial en ese sentido la número 10 es el momento más chistoso en Disney bueno, el momento más chistoso que creo coincidimos estábamos en Everest y estaba subiendo el carrito y vieron cuando está la subida se traba y queda ahí fijo y yo le dije una palabrota y yo y yo y Jamie me dijo amor hay niños hay chicos sí, o sea, no y yo estaba como pero por favor que arranque mi amor no, nos tentamos así que nos tentamos fue de risa pero la verdad que era una risa nerviosa porque yo estaba muerta de miedo sí, sí me hicimos a Meli bastante miedosa con las montañas rusas en particular la de Everest me cuesta hacerla subir a esa montaña rusa y más a la Aerosmith así que si quieren que suban el próximo video lo comentan bueno y eso fue todo por hoy tenemos que taggar a alguien y elegimos a Andrea Larrave así que si no la conocen siganla en Instagram vean sus videos de YouTube que ahora justo se va a los parques así que va a estar subiendo novedades sobre Toy Story Land y demás así que no se lo pierdan yo me voy de viaje a Coría así que voy a subir muchas cosas que encuentre sobre Disney si encuentro remeras artículos bla 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 así que si quieren sígannos para ver qué hay de Disney en Corea sí va a estar interesante véanlos en las historias de Instagram así que bueno bueno nos estamos viendo y hasta la próxima hasta la próxima